Quiero saber una razón, por la que te hayas ido ya Quiero saber si aquí o allá, si has dejado de amar Es el final de nuestro amor, ya está Estamos mejor, no cabe duda que el amor Nací y creció entre tú y yo, pero esa dicha se acabó Y el mal lo destruyó, hice ese mal, fui yo Pero por qué quiere ser, yo entro y tenga que amarte más Acaso quien se entrega más, siempre ha de ser quien sufre más Pero te voy a confesar, y no te voy a olvidar Siempre ha sido mi insistir, y siempre te voy a amar No cabe duda que el amor, nació y creció entre tú y yo, pero esa dicha se acabó Y el mal lo destruyó, hice ese mal, fui yo Y el mal lo destruyó, hice ese mal, fui yo Y el mal lo destruyó, yo era el que tenga que amar de más Acaso quien se entrega más, siempre ha de ser quien sufre más Pero no te voy a confesar, no te voy a repetir Tú siempre has sido mi insistir, y siempre te voy a amar de más ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias!